Y gracias otra vez en esta noche Ay, como hago el día del 22 Y por el Espíritu Santo Linda la que calla Y por el Espíritu Santo Gloria a Jesús Decídete Ay, excídete Ay, excíbe tu gloria aquí Oh, tu gloria Oh, tu gloria Decídete Decídete Ay, excíbe tu gloria en mí Oh, tu gloria Señor Oh, tu gloria Te sorprenderá lo que voy a ver en ti No podrás dormir Tendrás que despertar Vas a tener que despertar en esta noche Ay, caray Y caminarás Onderá de todo En la sombra natural Y porque está en su gloria Y por el Espíritu Santo Porque está en su gloria Decídete 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 Ay, excíbe tu gloria Ay, excíbe tu gloria Ay, excíbe tu gloria Ay, excíbe tu gloria aquí Decídete De la noche Y va Y el Espíritu Santo Decídete Ay, excíbe tu gloria y 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